Cuidado con lo que te han dicho desde pequeña, esas etiquetas que nos ponen, tal vez te han dicho que eres tímida, o que eres aburrido, o que no aportas, o que eres perezoso, o que fíjate que vaga eres. Sea lo que sea que te han dicho, cuidado, porque lo que crees, creas. Y muchas veces nos han puesto una etiqueta, nos hemos puesto ese disfraz y actuamos desde ahí. Y tal vez no sea verdad. Acabo de estar con una alumna, que es súper divertida, y entonces me decía, no, es que a mí desde pequeña me han dicho que soy tímida, y que no aporto mucho porque siempre estoy callada. ¿Vale? ¿Cómo no vas a estar callada? Si has estado con un cúmulo de obligaciones y haciendo lo que los demás quieren. Claro, a la hora de sociabilizar, no te apetece ni el huevo sociabilizar, porque tienes que ser perfecta y además llevas ese disfraz de que no eres suficiente. Es muy difícil que así seas social. Así que mucho cuidado con lo que nos han dicho y sobre todo con creértelo. Aplica el pensamiento crítico a todo, incluso con lo que yo te estoy diciendo puede ser que no tengas nada de razón. Alinéate con lo que tú quieres hacia ese objetivo que tú ansías y no te creas nada. Créete solo a ti. Pero hay una parte de ti que también te está engañando, que es esa parte del ego que te quiere proteger para que no avances. Así que en todo este combo tiene mucho juego la autoestima, que está formada por tu autoimagen, tu autoconcepto, los logros que has conseguido, si eres consciente, si te hablas bonito. Y sobre todo con tus creencias. Así que la autoestima es el impulso que necesitas para salir a la vida, para saber vivir aparte del autoconocimiento. Esto es simplemente una reflexión que te quiero dejar para que te plantees que tal vez las cosas que te dicen que eres, no lo eres. Bueno, si quieres saber mucho más de todo esto, te he preparado una formación gratuita, la tienes aquí en el link y puedes coger tu plaza. Empezamos en breve y durante una semana de manera intensiva te voy a enseñar a tener mejores relaciones, a traer gente positiva e interesante, que te dé apoyo y sobre todo alegría a tu vida. ¿Te vienes? Apúntate aquí. Díselo a todos tus amigos para que estéis todos en buena sintonía.